Últimas noticias. Gran escándalo en River vs. Boca, Justicia investiga a Palavecino, con Rojo y Vázquez. Fanático de Boca Urgente en otro vídeo, mira lo que acabamos de saber. Nadie estaba esperando eso. Primero, ya suscríbete al canal, porque todos los días hay un vídeo con las últimas noticias del equipo y para no perderte nada, no olvides activar la campanita de notificaciones. Sigo al zaguero Sinaís por ingresar al campo sin autorización, en medio de la batalla campal y a los otros dos jugadores por incitar al desorden, donde la justicia abrió una investigación contra Agustín Palavecino, Marcos Rojo y Luis Vázquez, tras el escandaloso final de la victoria de River por 1-0 sobre Boca en el Superclásico en el Estadio Monumental, en la fecha 15 de la Liga Profesional. Tres futbolistas. Al Defensa Central experimentado, lesionado, por entrar sin autorización en lugares reservados, violación del artículo centésimo decimoprimero. Y como tal, está sujeto a una multa de 1 a 5 días de servicio público o una multa, que puede oscilar entre 200 dólares y 1,000 dólares. Que a su vez, la pena puede duplicarse en caso de desorden, aglomeraciones o avalanchas. Por otra parte, tanto Palavecino, señalado por ser el autor del festejo provocativo que desató el escándalo, como Vázquez, haciendo un gesto a los hinchas de River cuando fue sustituido, recibieron una denuncia por incitación al desorden, artículo 119. En este caso, la sanción puede ser una multa, que oscila entre 10.000 dólares americanos y 50.000 dólares americanos, o prisión de 5 a 30 días. A su vez, se duplica cuando el autor es deportista, directivo o si se utiliza un medio de comunicación de masas. Pero el enojo de Chiquito Romero por la reacción de Agustín Palavecino Sergio Romero contó detalles de cómo se generó la batalla campal entre los jugadores de River y Boca a partir del festejo de Agustín Palavecino, quien celebró en la cara de Nicolás Figal, le dije a Palavecino y a todos los muchachos de River en la cara. Con el anterior entrenador habían conseguido una cosa, que todo el mundo hablara bien de ellos. Y que un chico, en lugar de celebrar el gol con sus compañeros, se pusiera a gritar en la cara a nuestros jugadores, es una falta de respeto. Le dije, Enzo, Pérez, el entrenador, Martín de Michelis. En lugar de ir con sus compañeros, se queda con nuestros jugadores. No lo atacaré ni lo golpearé, simplemente lo agarro por la cintura y le digo, ¿qué estás haciendo? La verdad es que no es comprensible. Enzo Pérez y su autocrítica tras River vs Boca, no está bien lo que hizo Palavecino, hablamos mucho con Chiquito, Sergio Romero, y Nicolás Figal, que son los mayores. Estaban en el elenco, no es bueno para el espectáculo. Creo que lo de Pala, Agustín Palavecino, hizo no está bien. Siempre decimos que de los errores se aprende. Con nuestros errores y virtudes siempre hablamos en el terreno de juego y no es bueno de los dos lados. No es la imagen que tenemos que dar, lo intentamos separarlo. Pero cuando hay tanta gente que no tiene que estar en la cancha es difícil. Pero no estoy de acuerdo con lo que pasó. De los dos lados no fuimos aceptables, reconoció el mendocino. Y ahora fan del amado quiero saber de ti. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Deja tu opinión en los comentarios, no sé si lo sabes, pero tu opinión es muy importante para Boca en cualquier momento volveré con otra noticia rápida y urgente.